Buenas noches que más como van todos vamos a dar hoy la clase del taller online es una clase dirigida a todos los asistentes de los talleres presenciales obviamente y también a las personas que no pueden asistir presencial y que se inscriben a los talleres en línea listo entonces hoy nos toca el tema de puertas de bisagras que es algo que yo sé que les da mucha es muy complejo para ustedes y vamos a tratar de de ilustrarlo lo mejor posible para que a la hora de hacer un despiece a la hora de poner una puerta de la cocina del gabinete del mueble de baño pues todo sea muy sencillo es una clase muy para nosotros obviamente siempre digo para nosotros es muy fácil es muy es muy rápida pero voy a tratar de realizarlo de la mejor forma listo para que tengamos obviamente una 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 muy buena explicación del tema les doy obviamente las instrucciones no tengo el tapabocas porque estoy obviamente solo no puedo responderles porque no tengo acceso a ver aquí la pantalla las otras clases online y me asistían varias personas y por eso no se pone el tapabocas en esta clase no estoy solo acá y no lo necesito para poder expresarme mejor y porque también me cuesta a veces estar explicando con el tapabocas pues claro que no lo tenemos que poner cuando estemos en los talleres grupales cuando estemos en los talleres presenciales es la regla general listo entonces lo siento mucho no puedo responder preguntas realizamos esta transmisión por instagram porque necesitamos que quede grabado este tutorial entonces yo voy a tratar de realizar toda la sesión prácticamente trayéndoles acercándoles las cosas a la cámara listo para que nos quede muy bien grabada la sesión muy bien entonces vamos a iniciar y antes de iniciar yo doy obviamente los avisos parroquiales estamos en inscripciones ya prácticamente para enero y el taller que inicia este sábado el taller presencial de carpintería para no carpinteros en pereira y en medellín ya están llenos yo creo que en pereira quedan unos dos cupos si no estoy mal pero en medellín ya está lleno este sábado el taller del 19 y 20 me queda un cupo dos cupos hasta ahorita no había registrado esa información con jéssica pero yo creo que me quedan un cupo y tenemos ya para enero 16 y 23 voy a tratar de abrir un taller el 26 y 27 es una fecha compleja por ya por todas las festividades por todos digamos digamos 24 cae un jueves cae 25 el día cae 25 el día viernes 26 sábado 27 domingo entonces vamos a tratar de abrir 26 y 27 otro grupo porque obviamente hay mucha gente que se ha quedado por fuera entonces para que estén pendientes y se inscriban rápido regla general son cupos limitados por todas las por todos los temas de protocolos de bioseguridad los talleres presenciales son cupos limitados no podemos tener mucho aforo de personas por lo tanto normalmente es la costumbre de todos y es inscribirnos a última hora claro inscribirnos a última hora pues muy sencillo yo me inscribo a última hora y me quedo sin el culo entonces inscríbanse así sea para enero por ejemplo 16 y 23 de enero tenemos talleres y yo sé que ese taller se llena antes de que se acabe diciembre para que se inscriban por favor otro anuncio es que para los que están inscritos en el taller online que esta clase es para ustedes esta clase es para el taller online voy a sacar la otra semana ciertos horarios para asesorías puntuales solamente para los inscritos en el taller online entonces si tienen un proyecto puntual una duda sobre su closet, sobre su cocina, sobre su centro de entretenimiento, sobre su estudio me pueden escribir yo voy a mandar un texto obviamente en los grupos en el grupo online para que me inscriban y hagamos unas asesorías puntuales personalizadas para cada asistente así podemos darle desarrollo y podemos darle agilidad a los proyectos puntuales de cada asistente al taller online listo otro anuncio parroquial estamos muy contentos con la nueva alianza en el tema de cursos de extensión y de la línea de herramientas porque tenemos una mejor atención ya la línea de herramientas es una diferente y la línea de cursos de extensión es otra diferente o sea que tenemos mejor atención cada día más pero esperamos tener mucha mejor atención cuando podamos tener todo el tema del mall carpintero y de todos los aliados que tenemos en Ágalo en Casa en un solo lugar nosotros en Medellín tenemos un mall carpintero que es desde donde estoy transmitiendo este mall carpintero ya en marzo ya se entrega por lo tanto estamos buscando un lugar que acoja a todo Ágalo en Casa acá en Medellín donde podamos tener los aliados, donde podamos tener la exhibición de herramientas y donde podamos ver la clase, donde podamos tener el salón de práctica o sea todo en el mismo lugar para que no nos tengamos que desplazar mucho listo, estamos buscando pues un lugar óptimo para esto esperemos a ver que se nos da el último anuncio parroquial es bueno, esta semana me dijeron bueno, yo coloqué un anuncio de la última clase, de la última clase presencial y en ese anuncio que aparecía en Instagram yo decía hacer una cocina es lo más fácil que hay por ejemplo una cocina como esta y alguien me escribió, no una cocina no es fácil, ¿cómo vas a decir que es una cocina muy fácil de hacer? a ver si los cerrajes, las bisagras, las puertas y yo, un momento una cocina es un ambiente muy estandarizado es un ambiente que prácticamente todas las piezas tienen la misma medida por lo tanto es muy fácil de hacer obviamente si yo no conozco nada no va a ser fácil de hacer pero si yo conozco y tengo asesoría va a ser fácil de hacer a diferencia por ejemplo de un centro de entretenimiento un centro de entretenimiento es muy complejo de hacer es algo muy complicado es algo que si, como le decía yo a esa persona que me escribió yo hombre, si te salen con la colección de Nintendo desde el 83 pues yo creo que un centro de entretenimiento va a ser una cosa muy complicada de realizar porque no hay nada de estandarización es todo improvisar desde cero entonces anímense una cocina es muy fácil de hacer un closet es muy fácil de hacer un estudio es muy fácil de hacer un centro de entretenimiento es muy fácil de hacer siempre y cuando conozcamos todo, todo el mercado que arropa toda la carpintería cuando ustedes ingresan al taller de carpintería no están ingresando a un curso donde solamente les enseñamos a ingresar un tornillo a perforar una bisagra no, están ingresando a un mercado donde ustedes van a conocer quien vende el aglomerado quien vende la madera quien vende los cerrajes como funciona todo esto y vamos a trabajar lo que es el triángulo perfecto el triángulo perfecto es lo que no trabaja ninguna empresa que solo le interese vender el triángulo perfecto es el siguiente donde compro que compro y quien me asesora con ese triángulo yo puedo realizar cualquier proyecto todo nace de conocer los proveedores de conocer yo donde compro de conocer que tipo de madera compro de conocer que tipo de material es el apropiado para x o y ambiente bueno y donde lo vende donde voy yo a comprar ese tipo de material que ya identifique que era el apropiado para mi ambiente tercero quien me asesora normalmente cuando yo voy a un lugar a comprar eso es increíble me dicen si usted no sabe por qué vino pues no te puedo atender o te vendo pero ni siquiera sé qué fresa qué punta qué accesorio le sirve por ejemplo a esa herramienta aquí vas a tener asesoría vas a saber qué comprar y vas a saber dónde comprar ese es el triángulo perfecto que yo llamo el triángulo de háganlo en casa listo entonces en ese orden de ideas es muy fácil realizar un proyecto que yo decía en estos días a alguien pues sinceramente hablemos de tiempos atrás digamos hace 20 años que el país estaba llevado al berraco y la construcción estaba en todo en toda su decadencia pues estaba llevado al berraco entonces empezó empezó el auge de la construcción empezó a reactivarse todo y en esa época cómo íbamos a entregar 500 o 1000 cocinas no había cómo entregarlas entonces con el aglomerado empezamos a entender que realizar proyectos prácticamente en una semana eran posibles solamente es entender las estructuras entender el despiece entender los cerrajes y elementos que que unen todas esas piezas entender las herramientas con las cuales yo puedo realizar ese proyecto y conocer el mercado soy muy canson cuando digo hay que gastar suela hay que gastar suela conocer toda la cuadra donde venden todo en mi ciudad normalmente las ciudades están divididas por sectores usted va a una ciudad y este sector es el gremio de los mecánicos este sector es el de los textiles este sector es el así también de la madera vayas a caminar en la cuadra de la madera hombre y ahí va a encontrar absolutamente todo pero lo va a encontrar sin asesoría que es lo que encuentra con nosotros listo así que inscríbanse yo estoy seguro pues que yo creo no tengo el informe pero yo creo que ya el curso del 19-20 se acotó ahí de todas maneras me preguntan por whatsapp y si algo pues abrimos de 26 y 27 ya como un curso extra o si no ya 16 y 23 de enero que sería el próximo curso listo vamos a hablar antes de bisagras de puertas el coco como los rieles se acuerdan hace 8 días que yo les explicaba los rieles son el coco de todo las bisagras también y cuando hablemos de los brazos neumáticos ni que hablar entonces ingresemos acá tenemos la cocina de del emprendimiento lo voy a mencionar se llama diseño y madera es un emprendimiento que es aliado de hágalo en casa diseño y madera que les pueden realizar a los que no quieran realizar por ejemplo el taller de hágalo en casa que les gusta comprar todo hecho o que simplemente quieren pagar por todo terminado ahí tienen diseño y madera son aliados de hágalo en casa listo y voy a utilizar su cocina para enseñarles el tema de las bisagras y de como despiezan las puertas porque ustedes despiezan la cocina sacan los parales los laterales el piso porque ya conocen las medidas estándares de la cocina pero no saben despiezan las puertas y es lo que vamos a ver en este momento aparte de unos tips unos accesorios cerrajes que también vamos a poder ver muy bien entonces vamos a iniciar por lo más básico lo más básico es cómo funciona una puerta es decir cómo abro y cierro yo esta puerta cómo abro y cierro yo estas dos puertas esas puertas funcionan con una bisagra que se llama bisagra de casoleta de 35 milímetros yo creo que ahí se alcanza a apreciar perfecto obviamente bisagra de casoleta de 35 milímetros y esa bisagra de casoleta viene por pares cuando la consiguen en el mercado y aparte de que viene por pares viene en tres presentaciones para tres tipos de apertura que ahorita los vamos a ver y viene en tres presentaciones para tres tipos de cerramiento también cuando yo hablo de tipos de apertura es porque hay puertas que cubren el exterior hay puertas que comparten el parán y hay puertas que son totalmente internas y cuando yo hablo del cerramiento es porque hay bisagras que yo simplemente cierro la puerta y la puerta cierra duro y hay bisagras como esta acá ven un pistón ahí lo ven que cuando yo cierro la puerta se van despacio eso se llama una bisagra cierre lento por ejemplo y hay otras que son push open con click que simplemente yo presiono y se abre sola entonces hay que identificar estas bisagras las bisagras realmente son muy económicas una bisagra puede tener una bisagra normal puede estar en el alrededor de 1600 pesos el par una bisagra cierre lento como esta puede estar alrededor de 2800 3500 el par entonces no es algo en lo que tengan de pronto que descartimar costos no se fijen de pronto en ahorrar costos en ese sentido a mi me gusta mucho la bisagra cierre lento para mí cuando yo la vendo yo le advierto al cliente que la bisagra cierre lento se puede dañar si yo le hago fuerza a la puerta es decir cuando yo tengo esta bisagra y está cerrando así lento yo la dejo que cierre lo que pasa es que tenemos personalidades que son un poquito más desesperadas y lo que hacen es que vieron la puerta así medio cerrar y y la presionan inmediatamente eso daña las bisagras de cierre lento para que tengan en cuenta eso las va a dañar entonces les va a generar una garantía es lo principal no sé hay que advertir al cliente hay que culturizarlo que cuando tengamos bisagras de cierre lento dejarlas ir solas listo entonces ya conocemos los tres tipos de bisagra los tres tipos de apertura un precio estimado ahora cómo se instala y dónde se instala una bisagra resulta que la bisagra tiene esta casoleta y esta casoleta tiene que ingresar en un orificio este orificio normalmente lo realizan en producción es decir donde yo compro la madera yo puedo decir realicenme la perforación de bisagra se llama una perforación de bisagra y al yo ya tener la pieza en en aglomerado con la perforación de bisagra yo simplemente aplico el herraje aplico el herraje que normalmente viene así en la puerta yo no pedí este servicio en el corte por lo tanto yo puedo utilizar una broca bisagra esto es lo que llamamos una broca bisagra aquí se la voy a enseñar una broca bisagra con tope aquí la tenemos este es el tope y por qué con tope porque hay aglomerados de diferentes calibres normalmente nosotros trabajamos 15 milímetros de calibre o sea que no puedo permitir que al yo realizar la perforación con esta broca bisagra cruzar al otro lado de la puerta porque la voy a dañar la voy a dañar obviamente y no va a quedar bueno listo o sea que yo prefiero realmente ahorrarme esta perforación de bisagra en el momento de la instalación lo que pasa es que ustedes a veces se les olvida despiezarlo y necesitan tener este accesorio este accesorio de broca bisagra que vale alrededor de 20 mil pesos ahí en la línea de herramientas de agarlo en casa lo pueden conseguir 20 mil pesos el accesorio de broca bisagra de 35 milímetros hay otros tamaños de bisagra más pequeñitos no son comercialmente usados acá en Colombia listo muy bien entonces lo que yo quería hacerles entender es que la puerta es la que se perfora muchas personas creen que se perfora tanto puerta como lateral del mueble no se perfora solo la puerta y en la puerta va incrustada la casoleta y esta otra parte va al lateral del mueble es decir esta es la puerta y va instalada de esta forma de esta forma para que pueda realizar su función resulta que la bisagra tiene dos tornillitos este es para medir la profundidad es decir yo aflojo este tornillo y calculo la profundidad de la puerta y este es para darle un movimiento horizontal cuando yo aplico la puerta seguramente me puede quedar un poquito como dice uno chueca entonces con este tornillito de acá lo muevo y la puerta se va a acomodar de esta forma es decir acá tengo la bisagra puesta digamos que este sea el lateral voy a simular un lateral aquí este sea el lateral del cajón y con este con este de acá voy a realizar un movimiento de esta forma un movimiento horizontal para nivelar y cuadrar la puerta debemos obviamente ser un poco calculadores si lo estoy nivelando con un taladro no presionar mucho el gatillo porque pues si muevo mucho los tornillitos pues voy a quedar más desagustado de lo que quería ajustar listo para que tengan en cuenta ese tema muy bien vamos al otro paso y es la guía de instalación de la bisagra aquí la tenemos resulta que las bisagras ya tienen una medida estándar para instalación que nos la dicta esta guía como la vamos a utilizar de la siguiente manera voy a colocar un punto esta perforación de bisagra tiene una medida estándar de donde se debe realizar cual es la medida estándar de este borde hacia adentro 2.2 centímetros ojo 2.2 centímetros de este borde hacia adentro ahí vamos a marcar y de los extremos 8 o 10 centímetros deben de tener mucho cuidado cuando vayan a perforar digamos una puerta que va en un locero porque este escurridor nos puede interferir con la bisagra o sea que aquí debo de darle un movimiento adicional no 8 o 10 sino incluso 12 o 15 centímetros unos 12 yo creo que nos puede dar para que no interfiera la bisagra con ese locero muy importante entonces en la medida de 2.2 centímetros desde el borde y 8 o 10 centímetros de los extremos ahí vamos a marcar con la broca bisagra la cual tiene un eje el eje el eje es este entonces ahí voy a ingresar la broca bisagra y hago la perforación con la broca bisagra listo esta broca bisagra obviamente si yo no le calculo el tope de profundidad voy a dañar la pieza para que tengan en cuenta muy bien aparte de los 2.2 centímetros resulta que esta guía para bisagra que me da la medida exacta cuando yo pongo esta guía para bisagra contra la tabla me da la marcación exacta donde debo hacer la perforación porque a veces me puedo mover, puedo fallar con el flexómetro esta guía me da la perforación exacta y aparte me da las perforaciones donde debo ingresar los tornillos de la bisagra eso es lo importante si una bisagra me queda chueca yo tengo la bisagra acá y me queda chueca me queda volteada, me queda desnivelada no me va a funcionar muy bien por lo tanto este tope que tiene la guía aquí me va a dar la medida donde debo ingresar el eje de la broca bisagra y me va a dar la medida donde debo ingresar los dos tornillos de la bisagra o sea, eso me va a quedar totalmente perfecto aplicado en esa tabla y si la bisagra está perfecta en la tabla en la puerta la puerta me tiene que funcionar muy bien ahora y para que tiene dos lados para que tiene estos pines resulta que cuando yo perforo aquí yo marco acá y perforo acá yo volteo la guía y las otras dos marcaciones pertenecen a las perforaciones que van en el lateral o sea que yo al poner un lado una puerta simplemente con esta guía puedo realizar las marcaciones iniciar con la broca y así la puerta me quede perfectamente instalada de ahí la importancia de la guía para bisagras este huequito es fundamental para instalar puertas broca bisagra y guía para bisagras y las dos valen 45 mil pesos ahí en la línea de herramientas con la talia la pueden conseguir listo muy bien ya tenemos claro el tema de la perforación de la bisagra ya tenemos claro donde va el hueco de la bisagra cómo funciona la puerta qué tipo de bisagra hay bueno cómo voy a despiezar puertas que esta ya es la parte final y me parece muy importante cómo voy a despiezar puertas resulta que las puertas no siempre son iguales y acá se alcanza a ver que una puerta voy a voltear un poco porque yo creo que estoy voy a voltear un poco la cámara acá la voy a organizar porque yo creo que no me alcanza a coger el panorama de la esquina que es lo que les quiero mostrar muy bien si vemos estas puertas de este lado o vean que es lo importante es de lo más importante a la hora del despiez esta puerta no tiene digamos como llamo yo no tiene vecino al lado de allá cierto pero esta puerta si tiene vecino a este lado resulta que las puertas cuando no interfiere otra puerta al lado contrario yo solamente le voy a descontar dos milímetros a la medida ejemplo este módulo mide 60 externamente o sea que serían dos puertas de 30 dicen ustedes pero obviamente le van a que armarse no la parte donde no tengo puerta continua que es esta de acá es decir no hay nada al lado de allá yo solamente le voy a descontar dos milímetros por lo tanto esta puerta va a medir 29.8 29.8 listo pero la puerta que tiene vecino resulta que comparte parada y cuando yo digo que comparte parada es que estas son dos puertas miremoslas desde el lado de adentro con la bisagra y este paral va a compartir las dos puertas de esta forma por lo tanto a cada puerta le debo restar el calibre del material es 15 milímetros estos 15 milímetros van a compartir dos puertas o sea que a cada puerta le debo restar siete milímetros siete milímetros a cada puerta pero adicional le resto los dos milímetros de tolerancia que le resté a la otra yo a todas las puertas le resto dos milímetros de tolerancia como a esta libre es decir si acá no tuviéramos nada no tuviéramos muebles esto fuera totalmente libre y este módulo fuera de 60 yo sacaría dos puertas de 29.8 pero como acá si tenemos otro mueble otras puertas yo acá saco una puerta de 29.8 y en esta le resto dos milímetros y aparte siete milímetros más porque estamos compartiendo paral con este de acá esta puerta tiene que compartir el paral con esta otra vean este paral que hay ahí yo creo que no alcanzan a ver bien si no lo alcanzan a ver bien bien por el enfoque que tengo entonces este paral de 15 milímetros se está compartiendo medio paral para esta y medio paral para esta por lo tanto a esta puerta que comparte el paral le descuento punto nueve milímetros de la medida total del módulo punto nueve milímetros a esta y dos milímetros a esta listo ahora resulta que tengo una puerta que comparte que comparte paral al lado y lado como esta media es decir solo puedo ocupar siete milímetros acá y siete milímetros acá yo que hago en ese caso a este espacio total vuelvo y hago el ejemplo digamos que todo esto tengo un espacio externo de 30 es de 60 es decir que de paral a paral mira 60 centímetros externo entonces yo a esta puerta le descuento punto siete y punto siete uno punto cuatro más dos milímetros de tolerancia descuento uno punto seis milímetros a estas puertas que tienen en control a la izquierda y a la derecha es algo simplemente de meterle lógica respecto al calibre del material el calibre de material es 15 milímetros bueno si esta puerta está chocando con esta está compartiendo paral con esta pues obviamente ese paral tiene que compartir siete milímetros para allá y siete milímetros para acá y aparte dos milímetros adicionales para que no tengan un roce eso es lo que yo llamo una tolerancia ahora bien usted dirá ah bueno Camilo y que pasa con el con el madecanto que pasa con el madecanto porque el madecanto ya les voy a mostrar voy a tomar aquí voy a tomar aquí el celular y les voy a mostrar algo del tapacanto por ejemplo este es tapacanto de dos milímetros ahí lo ven ese tapacanto es de dos milímetros entonces uno dice hombre pero entonces si le estoy descontando dos milímetros si el tapacanto tiene dos milímetros entonces no estoy haciendo nada no resulta que cuando uno va a despiezar uno le dice al asesor la medida final de la pieza que yo necesito es ya con el tapacanto aplicado es decir yo necesito una pieza digamos que esta puerta la del ejemplo de ahorita de 29.8 yo necesito esta pieza de 29.8 pero de 29.8 ya con tapacanto aplicado porque o si no me la piden de 29.8 más dos milímetros de tapacanto acá y dos milímetros de tapacanto acá me queda es hasta más grande entonces debo tener y debo ser muy claro con los asesores que me atienden de que la medida final que yo estoy pidiendo es ya con el tapacanto aplicado esto hablando de dos milímetros como lo vemos ahí porque este otro es de .5 milímetros este es de .5 milímetros obviamente tiene menos 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 espesor listo voy a revisar un poquito algunas preguntas que me han hecho eh cuánto espacio se necesita cuánto espacio se necesita de espacio entre las puertas alejo dos milímetros de tolerancia cuando las puertas no tienen para el compartido pero si las puertas tienen para el compartido como esta .9 milímetros y si es una puerta así interna como esta es decir para el compartido a lado y lado 1.6 milímetros le descuentas por favor listo ahí estuve buenas que cogí yo el celular aquí que ya saben que eh obviamente solo es más difícil pero ya obviamente me han estado ayudando a responder ahí Esteban mi compañero eh todas las preguntas listo muy bien voy a volver a enfocar la cámara aquí para seguir con la clase claro que ya prácticamente termino yo creo que si me entendieron el despiece yo creo que ya ya prácticamente eh terminamos el tutorial que es muy importante cuando yo voy a hacer un acuerdo primero primero saber que si este módulo mide 1.50 digamos este módulo alto de cocina mide 1.50 y tiene 1.2.3.4 puertas diferentes y tiene 1.2.3.4 parales pues obviamente las puertas no pueden quedar en 1.50 en medida exacta tenemos que descontar las tolerancias de las que les estoy hablando los 2 milímetros o los puntos 9 o el 1.6 milímetros solamente imagínense si la puerta no comparte ningún paral si comparte un paral con otra o si comparte los 2 parales como esta listo si comparte los 2 parales como esta bueno tengo este tipo de puertas donde acá no comparto paral y acá obviamente comparto paral pues ya sé que voy a la fija que voy a la fija y hago ese tipo de descuentos a no ser de que hagan algo como lo que hay acá ya se lo voy a mostrar o sea doble paral si yo hago algo con doble paral pues obviamente no necesito descontar nada pero estoy gastando 2 parales 2 parales es una pieza en sentido vertical listo pregunta sobre las bisagras la que no comparte paral como se llama la que comparte paral cual es la que se usa ya les voy a decir los nombres ya como para que sepan primero necesitaba que entendieran todo y ya les voy a decir los nombres listo entonces cuando yo comparto cuando yo tengo aquí esta puerta pero tengo paral completo o a veces se hace una engruece en estos lados pues obviamente no necesito hacer el descuento que les estoy diciendo porque pues tengo el paral completo para una sola puerta pero esto podría ser que este paral compartiera esta puerta o sea aquí tendría que poner esta puerta a la mitad de este paral y cuando cerrara esta la cena quedar aquí a mitad también obviamente aquí estoy gastando un paral adicional listo los tipos de bisagra bisagra recta recta la que les mostré ahorita vea totalmente recta acá me preguntan si no es tapacanto rígido la tolerancia dos milímetros se puede dejar la puerta siempre yo les quito dos milímetros de tolerancia así sea tapacanto normal o rígido cuando es rígido doy la notación de que la medida de la puerta es la que yo estoy pidiendo ya con tapacanto rígido aplicado listo y aquí les voy a mostrar la otra bisagra semi recta vean la diferencia con la otra tiene como una jorobita si la alcanzan a ver ahí ahí se ve la jorobita muy bien Camilo la guía de bisagras y la broca también sirven para perforaciones en las puertas de closet para jalaera de casoleta la jalaera incrustar lo ideal si es de media luna si la puedes hacer con ese tipo de broca bisagra pero si es larga la tienes que hacer con roteador en paral compartido se ponen las bisagras a distintas alturas ya sé por qué lo dices porque dirás si yo tengo este paralaca compartido y acá otra puerta que abre en este sentido los tornillos se van a encontrar no se encuentran los tornillos de 5 octavos los tornillos se llaman tornillos de 5 octavos ahí no se van a encontrar listo cuál es la bisagra para las puertas que queda interna se llama bisagra superacodada bisagra superacodada o interna y acá tengo el ejemplo es decir miren los miren los laterales de este módulo de ejemplo ahí los ven y ustedes ven que esta puerta ya queda es interna ya no queda por fuera del mueble cuando queda una puerta por fuera del mueble como queda acá vean que estoy tapando los laterales del mueble eso se llama bisagra recta o semi recta y cuando queda interna es cuando los laterales del mueble quedan expuestos estoy viendo como si fuera esto es un ejemplo como si estuvieran viendo el mueble desde adentro o sea como si yo estuviera metido dentro del mueble y aquí estuviera viendo las bisagras acá puestas se llama bisagra interna o superacodada donde toda esta puerta queda dentro del módulo dentro de los parales entonces esta bisagra recta o de parche bisagra semi recta o semi parche y bisagra interna o superacodada y de ahí dependen los tres tipos de apertura en cali donde puedo adquirir materiales para fabricar un mueble que quiero hacer hombre hay muchas partes en cali en cali está metales y madera que consigues ahí duratex tablemac duratex y también está más de centro camilo cuánto sobresale la puerta en la parte inferior a la jaladera cuánto sobresale la puerta en la parte inferior a la jaladera es decir acá normalmente uno le deja vea vea la lucecita que se ve ahí uno normalmente le deja un centímetro para no tener que poner jaladera sino que normal abrir la puerta desde acá abajo listo buenas noches camilo en las puertas que abren hacia arriba cuánto la tolerancia como estas dos por ejemplo esta que abre acá y esta que abre acá es la misma distribución acá hay un paral acá hay un paral y vea la distancia que hay acá medio centímetro con esa distancia usted puede tranquilamente jugar en la tolerancia para abrir listo siempre busquen es que no rocen las puertas o sea que no rocen y que no quede una luz muy grande o sea nunca dejen luz siempre piensen que si hay una luz muy grande es porque ahí hay un paral vea que no se ve nada pero si acá dentro no hay nada pues obviamente que no se nos vaya a ver nada ahí para adentro eso son distancias de 2 3 milímetros y esto son distancias de 4 o 5 milímetros y mucho listo muy bien voy a ubicar otra vez aquí la cámara muchachos como para despedirme aunque voy a hacer un no ya me estaban ayudando Esteban me estaba ayudando a responder muy bien perfecto muy bien listo ya Esteban me estaba ayudando a responder entonces voy a ubicar acá otra vez ya para despedirnos muchachos muchachas el tema de las puertas es que tengan en cuenta que la medida total externa del mueble o interna del mueble no pueden caber puertas de la misma medida resten las tolerancias que yo le dije 2 milímetros punto 9 o 1.6 milímetros y si la puerta es interna con bisagra súper acodada como las que le enseñé acá usted no puede pretender que la puerta sea del mismo tamaño del espacio interno del mueble que está haciendo no a cada lado de la puerta le va a restar 5 milímetros para que puedan quedar lucecitas de 2 milímetros y medio en todos los 4 lados del mueble listo yo creo que muy clara esta clase espero que les haya servido bastante de todas maneras recuerden que lo que realmente valen haganlo en casa es la asesoría es lo que les damos día a día recuerden los del taller online cíclico que están inscritos que la otra semana voy a sacar ciertas horas para que tengan asesoría de sus proyectos lo hago también con los grupos nuevos sacamos hoy por ejemplo estuve con 3 compañeros en Mallorca mañana también tengo citas con otros compañeros la semana pasada también y así les voy asesorando en sus proyectos puntuales porque un curso pues tranquilamente lo se meten a youtube y ponen quiero aprender carpintería y aprenden todo pero la asesoría para verdaderamente realizar sus proyectos es lo que vale el soporte el soporte con hágalo en casa es lo que realmente vale muchachos y muchachas listo entonces muchas gracias voy a mover aquí para que quede la clase grabadita pues obviamente para que nos quede grabadita listo no gracias a ustedes listo y si tratamos de que todo esto sea obviamente eh de mucha ayuda para todos si les quedo de pronto alguna dudita por ahí me pueden escribir porque a veces el tiempo aquí en el en vivo es un poco corto y como ya saben por protocolos por todo pues dar la clase solo es un poco complicado muy bien nos vemos hablamos pues chao